Hola a todos. Hoy, nos adentraremos en el mundo de un medicamento llamado hidroxicloroquina, comúnmente conocido por su nombre comercial, Plaquenil. Como con todas nuestras discusiones, esto está destinado a fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. La hidroxicloroquina, a menudo reconocida por su nombre comercial Plaquenil, es una tableta oral que pertenece a la categoría de medicamentos antipalúdicos. Si bien se desarrolló originalmente para prevenir y tratar la malaria, la hidroxicloroquina se usa principalmente por sus efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores. Se prescribe frecuentemente para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso. Al modular el sistema inmunológico, ayuda a reducir la inflamación y prevenir brotes asociados con estas condiciones crónicas. Además, la hidroxicloroquina se ha estudiado por sus posibles beneficios en el tratamiento de otras condiciones, incluidas ciertas infecciones virales, aunque su eficacia en estas áreas sigue siendo objeto de investigación continua. Advertencias. La hidroxicloroquina tiene sus precauciones. No debe usarse en personas con hipersensibilidad conocida al medicamento o sus ingredientes. El medicamento puede causar efectos secundarios graves y potencialmente mortales, incluyendo problemas de ritmo cardíaco, que son más probables en personas con afecciones cardíacas preexistentes. Los pacientes con antecedentes de retinopatía, una condición que afecta la retina del ojo, deben tener precaución, ya que la hidroxicloroquina puede exacerbar esta condición. Se recomiendan exámenes oculares regulares para monitorear cualquier posible daño a los ojos. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con la hidroxicloroquina, se deben considerar varios factores. Es esencial informar a su proveedor de atención médica si es alérgico al medicamento o a alguno de sus componentes. Dado su impacto potencial en el corazón y los ojos, aquellos con enfermedades cardiovasculares o condiciones oculares deben discutir los posibles riesgos y beneficios con su médico. Si está embarazada, planea un embarazo o está amamantando, es crucial consultar con su proveedor de atención médica, ya que el medicamento puede atravesar la placenta y se excreta en la leche materna. Se recomienda el monitoreo regular para aquellos con condiciones de salud existentes para asegurar la seguridad y efectividad del medicamento. No debe tomar hidroxicloroquina si tiene ciertas condiciones genéticas como la deficiencia de G6PD, ya que esto puede aumentar el riesgo de hemólisis, destrucción de glóbulos rojos. También es importante informar a su médico si tiene psoriasis, porfiria, enfermedad hepática o alcoholismo, ya que la hidroxicloroquina puede exacerbar estas condiciones. Antes de comenzar con el medicamento, informe a su médico si alguna vez ha tenido problemas cardíacos, incluidos insuficiencia cardíaca, arritmias o prolongación del QT, ya que la hidroxicloroquina puede afectar el ritmo cardíaco. También es esencial que su proveedor de atención médica sepa si tiene enfermedad renal, ya que pueden ser necesarios ajustes de dosis. Si está programado para una cirugía o ciertos procedimientos médicos, informe a su médico, ya que podría necesitar dejar de tomar hidroxicloroquina por un tiempo. Efectos secundarios Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, y la hidroxicloroquina no es una excepción. Algunas personas pueden experimentar problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea. También existe la posibilidad de reacciones cutáneas, incluyendo erupciones y picazón. Es esencial estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y consultar a su médico si experimenta algún síntoma inusual. Los efectos secundarios más graves incluyen cambios en la visión o daño a la retina, lo que puede llevar a una pérdida de visión permanente si no se monitorea. Los pacientes deben informar cualquier alteración visual, como ver a los alrededor de las luces o visión borrosa, a su proveedor de atención médica de inmediato. Otro posible efecto secundario es la miocardiopatía, una condición en la que el músculo cardíaco se inflama y debilita, lo que lleva a insuficiencia cardíaca. Los síntomas pueden incluir falta de aliento, hinchazón de las piernas y fatiga. Si experimenta alguno de estos síntomas, busque atención médica de inmediato. La hidroxicloroquina también puede causar efectos secundarios graves como debilidad muscular, particularmente en las manos y los pies, y problemas del sistema nervioso como convulsiones o psicosis. Otros posibles efectos secundarios incluyen pérdida de audición, tinnitus, zumbido en los oídos y reacciones cutáneas graves. También es importante monitorear los signos de hipoglucemia, bajo nivel de azúcar en la sangre, especialmente si está tomando otros medicamentos que disminuyen los niveles de azúcar en la sangre. Los síntomas de hipoglucemia incluyen sudoración, temblores, confusión y mareos. Siempre consulte a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios y reporte cualquier síntoma nuevo o inusual. Interacciones La hidroxicloroquina puede interactuar con otros medicamentos. Es de suma importancia informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando actualmente para evitar cualquier interacción adversa. Específicamente, los medicamentos que afectan el ritmo cardíaco, ciertos antibióticos y los medicamentos utilizados para tratar la depresión o condiciones psiquiátricas deben discutirse con su proveedor de atención médica. Dosis La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar hidroxicloroquina. El monitoreo regular y los chequeos periódicos pueden ayudar a asegurar la eficacia y seguridad del medicamento. La dosis típica para la artritis reumatoide es de 200 a 400 miligramos por día, tomada con alimentos o un vaso de leche para reducir las molestias gastrointestinales. Para el lupus eritematoso, la dosis puede variar, pero generalmente se encuentra dentro de un rango similar. Cuando se usa para la prevención de la malaria, la dosis es típicamente de 400 miligramos una vez por semana, comenzando dos semanas antes de la exposición y continuando durante cuatro semanas después de salir del área. Siempre asegúrese de tomar la dosis correcta y nunca altere su dosis sin consultar a su proveedor de atención médica. Evitar Mientras toma hidroxicloroquina, es aconsejable mantenerse hidratado y evitar la exposición excesiva a la luz solar, ya que el medicamento puede aumentar la sensibilidad a los rayos UV. Dada la posibilidad de mareos o alteraciones visuales, es prudente tener precaución al conducir u operar maquinaria hasta que sepa cómo le afecta el medicamento. Al igual que con muchos medicamentos, se recomienda evitar el alcohol, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios e interferir con la efectividad del medicamento. Preguntas frecuentes Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para la hidroxicloroquina. Actualmente, su seguridad y efectividad en personas menores de 18 años no están bien establecidas para condiciones distintas a la malaria. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Conclusión Eso concluye nuestra descripción general de la hidroxicloroquina. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar.